Bien amigos, 18 de abril, 18 de abril marca para nosotros una serie de números en el calendario que quisiéramos primero pasárselo a nuestro personal para que sepan qué terrenos estamos pisando y para que nos entiendan desde ahora le pasamos la información de nuestra agenda para que le sirva a quien entienda que le puede servir estos números que hemos sacado, sobre todo a las personas que ejercen el poder público y a las personas que hacen política. Repetimos, son números que hicimos para nosotros y pensamos que nos puede servir a más de uno. Necesariamente partimos de cifras que ustedes conocen, como el hecho de que cada año tiene 365 días y que cada cuatro años hay un año que tiene 366. En este caso es el año 2024. Tenemos también que los periodos presidenciales que afectan este tipo de programa son de cuatro años y generalmente los presidentes dominicanos optan por un nuevo periodo. Esas más o menos son las razones por las que hemos hecho estos números. Y vamos a comenzar a dárselos. Primero, el presidente Luis Sabinader fue electo por cuatro años. Cuatro años tienen aproximadamente 1.308, 1.307 días. De esos ya han transcurrido 609, 609 días. Y les restan el periodo constitucional de lo que resta de desde hoy hasta el 31 de diciembre, 358 días. 258 días. De manera que en esos 258 días es justamente la agenda que queremos trazar. ¿Qué pasa aquí en República Dominicana? En República Dominicana las cosas no son como dice el librito. Nosotros en nuestra cabeza tenemos algunas ideas que las ponemos en práctica. A veces está inconsciente. Navidad es Navidad. Y el periodo navideño va diciembre y enero. Año nuevo, reyes, la fiesta de la Alta Gracia. Viene entonces febrero y en febrero tenemos todos los carnavales en todos los pueblos, fiestas. Y en marzo nosotros tenemos pensado siempre que viene la Semana Santa. A veces finales de marzo, a veces principios de abril. Este fue un año que avanzó bastante y nos metimos en la segunda semana de abril. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que hoy, 18 de abril, se inicia verdaderamente el año que nosotros planeamos hacer cosas en estos días, que son 258 días desde hoy hasta diciembre. Planeamos nuestro trabajo para trabajar, si Dios quiere y lo permite, en el área de lo que hacemos, en el área de la escuela, en el área de la salud y en el área de la política. En esos días no tenemos planeado absolutamente nada que no sea los fines de semana. Ya está bueno, ayer fue domingo de resurrección y se acabó una etapa de 107 días en que no pasaba una semana sin que teníamos, o sin que, sí, teníamos siempre algunos días libres. De modo que nuestra agenda es la siguiente, 259 días le quedan a este año. También nosotros tenemos que a este gobierno han gobernado durante 609 días y al PRM y a Luis Abinader le quedan 699 días de periodo presidencial. hasta el 16 de agosto del 2024, que tenemos que asumirlo porque lo de nosotros es hablar de ello. En ese tiempo nosotros solamente somos espectadores, nosotros no somos actores, porque no movemos fichas de poder. Esos días deben aprovecharlo los que gobiernan para corregir errores, para completar propósitos y para tratar de hacer un gobierno que realmente beneficie a la mayoría. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? Los gobiernos no van a ser un gobierno perfecto nunca, porque los dominicanos no lo somos. Entonces, las expectativas no son tantas, pero en lo adelante no seremos tan permisivos como se ha sido hasta ahora. Recuérdese que al gobierno no se le podía exigir nada en estos 609 días. ¿Por qué? Porque el gobierno cogió al gobierno en una crisis, gobernó en una crisis y hoy es un alto que hacemos para ver si iniciamos una nueva carrera. que se recuerde sin ningún tipo de intención de alivianarle la carne al gobierno que aquí en República Dominicana, independientemente de lo mundial, fue afectado por una pandemia hace dos años. que las elecciones del 2020, que estaban fijadas para febrero, las municipales se llevaron, no fue en febrero ni las presidenciales en mayo, fueron en marzo las municipales y en julio 8 las presidenciales. Muchos, cuatro mil y pico de dominicanos han muerto en estos 600 días, por la pandemia solamente, sin contar los otros muertos. Los trabajos fueron afectados. Recuérdese que hasta el otro día nosotros teníamos trabajo hasta las 5, después hasta las 6, después se llevaron a las 7, a las 8, a las 10, pero hace muy poco que se levantaron esos horarios. Tuvimos trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 12 horas sin actividades nocturnas, y cuando se pone una hora para terminar una actividad, rétele dos para trasladarle a su casa. Entonces, los trabajos, los horarios, las escuelas se perdieron. Usted le puede poner todo lo que quiera, por aquí se perdieron dos años escolares. Total o parcial, pero se perdió. El gobierno tuvo que subsidiar salarios, aquí hubo un tiempo que se le pagaba una parte del sueldo, lo pagaba el gobierno. Bueno, aquí no teníamos, cuando abrió, cuando comenzó la pandemia, no había ni siquiera pruebas diagnósticas, después fue que vinieron. Y cuando vinieron las vacunas, que llegó casi un año después, fue todo un desastre, porque ni siquiera con vacunas las que se comprometieron, todavía hoy no las han entregado. y llevamos una cuarta dosis. Habíamos roto casi relaciones con China, y tuvimos que usar dos vacunas chinas. Y Estados Unidos tuvo que hacerse los locos, porque después de obligar a este gobierno a decir no China, y casi a desplazar al gobierno pasado por China, tuvimos que usar dos dosis chinas. Entonces, tuvimos embosados, enmascarillados, todavía eso ha producido una costumbre, que hay personas que ya no se la quitan. distanciados, distanciados, jabón, agua, higiene, manos limpias. nosotros hemos tenido un cambio totalmente de cultura en nuestra higiene, por suerte, esas son las cosas positivas que han tenido. Hemos tenido positivos también más horas en el hogar. tiene cosas positivas y negativas. Y entonces, hoy, a 699 días que le quedan a este gobierno, y que posiblemente opte por otros 1.300 días, 2024, a 2028. Este es el tiempo que se utiliza para lograr una reelección o para lograr un desplazamiento de los que están en el poder. Hay muchísimos pros y contras que usted puede tomar en consideración. Que el PRD nos tiene acostumbrados a que gobierna solamente cuatro años. Sí, pero yo creo que esta vez deberían de gobernar los ocho años. Porque no han tenido la oportunidad de desarrollar lo que el presidente tenía en su cabeza. y sobre todo que no hay una oposición desesperada porque la oposición que tenemos es peledeísta y el PLD ha tenido 20 años de ejercicio en el poder. por tanto no se está muriendo de sed de poder. Perfectamente Luis Abinader y el PRM pueden optar por la constitución lo que la constitución le permite sin complicarse mucho la vida. Pero ganar en medio de una crisis no es fácil. Ganar con una lucha por buscar recursos que no existen ya el gobierno no es una gran fuente de riqueza y mucho menos de financiamiento de partidos y sobre todo que no es un secreto y es feo decirlo pero los dominicanos y los que trabajan en el Estado no trabajan solo por el salario los más serios trabajan por las ventajas que da el salario le dan un vehículo le dan un chofer le dan una tarjeta le dan una dieta y le dan poder pero hay otros que tienen deseos que van más allá de eso que es el enriquecimiento es difícil si usted es el que está aplicando un proceso de anticorrupción le resultará muy muy difícil cometer actos de corrupción le pasó al PLD el PLD se pasó 23 años dándole por la mano a todo el mundo y diciendo quien era y quien no era corrupto quien era bueno y quien era malo y cuando llegaron fallaron entonces esos son los elementos en pro y en contra de una reelección el presidente tiene tiene necesariamente que tener en su cabeza prácticamente la idea de que él es el referee que está en medio de un ring separando boxeadores no solamente de la oposición sino también de su propio partido hoy por ejemplo usted se encuentra que y lo vamos a ver más adelante ¿cuál es el papel de cada quien en este país? hay gente que su papel es básicamente cerrar la puerta a la reelección entonces esos poderes públicos tienen que contar eso también porque el poder ejecutivo le quedan 199 días pero el poder legislativo diputados y senadores y el poder municipal le queda lo mismo 699 días el poder judicial lo nombra el consejo de la magistratura que son miembros del poder legislativo y del poder ejecutivo por tanto y ahora hay un cuarto un cuarto poder que es el poder del ministerio público que ha tomado un una dimensión que no tenía antes por la independencia que se le ha entregado y que ha concentrado toda su labor en el gobierno anterior y lo ha logrado ha reducido el PLD de Danilo Medina a una organización llena de miedo en que cada día espera que alguno de sus miembros sea sometido y que en dos años ayer dice Estados Unidos que es la meca de la del buen ejercicio de la política que aquí solamente se han enjuiciado un solo caso de corrupción y por otra parte los en el ministerio público dice que necesita más tiempo para poder implementar sus acusaciones con las pruebas como ustedes están viendo la situación no es fácil que nos que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es hacer planes individuales primero yo tengo que vivir yo tengo que comer y yo tengo que mantener mi familia nosotros tenemos que trabajar trabajar donde estemos si estamos en el gobierno o si estamos en la oposición o si estamos en nuestra casa en el sector privado tenemos que trabajar y estos días que quedan que son 258 días de este año hacen un propósito todos los días hoy lo hicimos nosotros una agenda de trabajo que sea lo menos indispensable el poder ejecutivo que yo puedo hacer para producir si estoy en el campo sembrar si estoy en la avenida Duarte en una tienda vender vender comprar comercializar trabajar si estoy en un bufete de un abogado ir a los tribunales resolver problemas buscar los clientes si estoy en un consultorio y tengo un título de médico hacer consultas cobrarle a las ARS si estoy en un laboratorio hacer análisis hacer cosas todos los días entonces ese asunto es lo que tenemos que tener presente a partir de hoy porque si no nos vamos a pasar el año quejándonos la oposición con una cantaleta todos los días de que el gobierno no hizo o dejó de hacer porque hay que aprovecharse cualquier cosa para criticar el gobierno ya tiene desgraciadamente tiene que decir si se va o no se va a optar por una reelección para que se conozca su intención pero tiene una ventaja la reelección no hay que hacer actos todos los días lo que tiene que hacer es que el ejercicio del poder es lo que le dice al votante si le conviene seguir o no que corte cinta si pero que ponga el blog que de un palazo si pero que le eche cemento a la pala y comiencen a pegar blog que es del sector privado no importa la gente quiere trabajo o en el sector privado en el gobierno entonces esos esos 258 días 57 no sé que nos quedan tenemos que trabajar todos los días a todas horas con una idea primero se acabó la pandemia pero eso es más o menos cuando usted cree que se acabó la pandemia ahora te dicen a ti que uno de los efectos de la pandemia ha sido número uno que los países que están primero se arma una guerra que no estaba planeado esa guerra son productores de granos y son productores de combustible los combustibles tienen mucho que ver con los abonos vamos a tener escasez de abono por tanto vamos a tener problemas de comida porque el abono es indispensable en la producción de alimentos ya hay ese problema tenemos dificultad con el precio del combustible tenemos que hacer costos diferentes y cuando ya creo que salud pública va a estar por lo menos se va a eliminar el gabinete de salud que se ocupaba básicamente de la pandemia ahora parece que Haití tiene sarna y tenemos otro problema que Estados Unidos no le importa un carajo que Haití tenga sarna lo que no los quiere es allá pero los quiere aquí Dios nos libre si aquí se cierra la frontera inmediatamente Estados Unidos nos llama la atención que eso es inhumano esa gente terminará en el instituto dermatológico de la Federico Velázquez por suerte la sociedad dominicana de dermatología dijo que aquí se puede tratar ese problema y ese problema no es mortal pero es altamente infeccioso y nadie que esté lleno de pústulas va a permitir que nadie se le acerque ni se va a acercar a nadie ni va a trabajar y además no se conoce mucho de esa enfermedad tampoco es decir que cuando creemos que ya estamos a salvo vienen elementos nuevos eso va a alterar mucho un sistema de salud que ya requería que descansara un poco entonces la política va a dominar el resto del año la salud va a disminuir va a disminuir porque la sarna esa no es mortal y supongo que van a tomar algunas medidas restrictivas supongo hasta que se averigüe cuál es la forma de contaminación de esa sarna que tiene otro nombre entonces eso necesariamente hace que uno tenga que identificar cuáles son las medidas que tenemos que hacer para mejorarnos nosotros trabajar trabajar y producir con las limitaciones pero hay que trabajar y producir no se puede barajar y abrir los ojos porque los avivatos siempre tratan de aprovecharse de esta situación los políticos no es verdad que van a descansar ni van a declarar los políticos van a comenzar hoy a plantear sus candidatos los que no lo tienen imagínense que son como 300 legisladores más de 300 alcaldes y tienen que hacerlo temprano recuérdese que los municipios son la fuente de mayor empleo en los pueblos aquí hay pueblos que la Secretaría de la Mujer la Secretaría de Deporte la Secretaría de Trabajo que la misma Secretaría de la Fuerza Armada y de Salud Pública aquí hay pueblos que la mayor cantidad de empleados son maestros de empleados públicos el resto son del sector privado todo el mundo en el campo sobre todo y el campo tienen que trabajar ¿cuál es el objetivo? que por lo menos la comida que nos comamos se produzca aquí el precio veremos después pero mientras tanto que se produzca aquí hasta en el patio de la casa y usted verá que se va a pasar menos trabajo pero se va a pasar trabajo los políticos nosotros vamos a hablar de ello porque esos son los que podrían ayudar pero que el tiempo hace que no cedan porque cuatro años para un político es mucho y en esta etapa muchos se van por el sumidero vamos a hacer una pausa que que se van